¡Ay Justina! ¡Qué bueno es tener reuniones presenciales después de tanto tiempo! Sí, ya extrañaba verlas a todos. ¡Qué grave y duro fue todo esto de la pandemia! ¿Te acuerdas Justina? Siempre me voy a recordar, los solidarias que fueron conmigo. Justo mi esposo falleció y tuve un montón de gastos de la noche a la mañana. Estaba deshecha. Era lo mínimo que podíamos hacer por vos. Te tenemos confianza y sabíamos que no nos ibas a fallar con tus cuotas. Me daba vergüenza saber que me iba a retrasar con una cuota. No me quedaba más que decirles la verdad, porque sabes que la confianza es la base de todo. Pero luego tuviste la fuerza para trabajar el doble y no fallarnos y tener tu cuota puntual. Es que a pesar de todo, vos sabes que soy una mujer responsable. Además, si falla una, fallamos todas. Hay que ser sinceras con las compañeras de la banca comunal, porque hay gente mala que saca préstamos a nombre de las demás y al final nos perjudicamos todas. Como esa señora que no pagó y todas tuvimos que hacerlo por ella. Ay, en fin, ya pasó. Eso nos sirve de elección para escoger bien quién entrará en la banca comunal. ¿Te acuerdas de lo bien que nos organizamos en la pandemia? Todas participamos dando nuestras casas para las reuniones, para tener las clases virtuales, bien puntuales. Hay que ser puntuales, así tenemos tiempo para todo. Para la clase, para hacer las cuentas y para charlar también. Las clases virtuales fueron importantes para organizarnos, luego de todo lo que nos pasó y aprender a manejar nuestros negocios. Aprendimos mucho. Ahora ya somos mujeres de negocios. ¿Quién diría que después de crecer nuestra vida cambiaría tanto? Y cambió para bien. ¿Has visto cómo hasta Pamelita, la más calladita, ha cambiado? Todas cambiamos. Me acuerdo de la última reunión, que todas estábamos más valientes que nunca. Listas para sobrevivir a lo que venga. La pandemia fue dura, pero salimos adelante. Sí, ahora todas queremos ser parte de la mesa directiva. Asumimos que somos líderes en nuestra casa y trabajo. Dueñas de nuestras vidas, continuamos creciendo juntas. Es un mensaje de la Sparkassenstiftung Alemana y Crecer IFD. Crecer IFD.